Gracias Señor Gracias Señor, por este día Que bello amanecer, que hermoso es tu sol Gracias Señor, por la alegría De otra vez poder ver y sentir el amor Gracias por todas las cosas, espinas y rosas Todo es tu creación Gracias por quererme tanto, por la voz y el canto Y por la distinción, de poder elevar mi canción Gracias, gracias por la luz, por las estrellas Por poder girar con ellas y parte de un todo ser Gracias por las misterias felices Porque ahora hay cicatrices en mis heridas y de ayer Y lo más maravilloso conocer Señor, tu amor, tu poder Gracias Señor, porque cuando te pedía de todo para disfrutar la vida Tú decidiste darme vida para disfrutar de todo Por eso, gracias Señor No toques esa regla Gracias por todas las cosas, espinas y rosas Todo es tu creación Gracias por quererme tanto, por la voz y el canto Y por la distinción, de poder elevar mi canción Gracias, gracias por el agua del sediento Por la lluvia, por el viento Y por la sombra del cifrés Gracias, gracias por que mi talón de Aquiles Son las grises infantiles Y la paz de la vejez Por los niños, por la paz, por la vejez Gracias Señor, otra vez Gracias Señor, otra vez Tú confiados ¿Quién contra ti? ¡Aleluya! ¡No toques esa regla! ¡Sí! ¡Sí! Gracias a ti Señor Gracias por dame tu amor Gracias, gracias Señor Tu bendición Te doy gracias a ti Gracias Tú eres mi Señor Gracias por dame tu amor Gracias Señor Y tu bendición A Dios no se le pide nada A Dios se le da las gracias